Dave, es el Hells, el fucking monster, I had a man, y el cito Juan, con el corazón Yo, buscando un gran futuro a tu lado, hoy me di cuenta de que estaba equivocado Y no entiendo el motivo, de la realidad, porque tu ya no estas conmigo Hoy quiero decirte que ya no te quiero ver, que tengo otra a mi lado, perdón si te falle Ella me entiende, ella me comprende, a ella no le importa, que es un delincuente Tanto tiempo a tu lado y que, no sirvió de nada, hoy le pongo fin a tu cuento de hadas No me valoraste, solo me humillaste, y que paso, ahora sola te quedaste Espero y encuentres quien te quiera como yo, quien te respete y te trate como yo Y no me busques, que no voy a volverte, y que eras feliz, pero me equivoque No hay marcha atrás, lo hecho hecho está, espero no te arrepientas, que no volveré jamás No hay marcha atrás, lo hecho hecho está, espero no te arrepientas, que no volveré jamás No, ya no te amo, y hoy me doy cuenta, me has olvidado Perdón, si te falle, y se que ahora, no hay mas que hacer Buscando de mis preguntas, una respuesta, no entiendo el porqué, mi corazón no completa El porqué tu te has marchado, si ya estaba seguro que la felicidad ya vas a mi lado Pero tal vez me equivoqué, y me adelanté, a mi alma no la logro convencer Sé que tu ya no estás, que te has marchado y que quizás, ya estás en otro lugar aunque yo te ofrecía, una plena, felicidad y es que te amaba de verdad No veo la realidad que mis palabras y acciones, no te importaban, tu te reías de mi mientras Yo todo lo daba, sacarme una sorrisas y eso solo tu lo lograbas Me matas con tus gestos, si tu miraras, pero sabes una cosa, terminó, tu cuento de hadas Perdón, ya no te amo, y hoy me doy cuenta, me has olvidado Perdón, 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 perdón ¡Gracias!